Entre Porcuna, Marmolejo, Arjona y en el límite de la provincia de Jaén con la de Córdoba, en una ancha depresión que entra en la cuenca del Guadalquivir, con la cordillera bética al sur, está la villa de Lopera, que conforman las tierras más bajas de Jaén, puesto que no pasan de los 300 metros de altura sobre el nivel del mar. Lopera es población con un carácter más cercano al de la Andalucía Baja. El castillo, la iglesia parroquial, la plaza del ayuntamiento y el parque marcan la impronta de sus principales características urbanas. El castillo de Lopera ocupa una amplia superficie en el centro mismo de la localidad. Tiene forma pentagonal y es de traza medieval. Se dice que es obra cristiana del siglo XIII que a través de los tiempos ha sufrido muchas reconstrucciones y ciertamente, en algunos casos, lamentables modificaciones. Es esta fortaleza una gran edificación militar que la orden de Calatrava utilizó como paso hacia el Guadalquivir y las tierras fértiles de toda una ancha zona agrícola. Se entra al castillo por una portada de arco de medio punto y son como dos símbolos expresivos las llamadas torres de Santa María y de San Miguel. El castillo y la villa unen en sí la función militar de antaño y la urbana de hoy. Por eso, desde un tiempo a esta parte, con gran acierto, se ha movilizado la sociedad local en favor de la restauración y conservación de la fortaleza con el deseo de convertirla en escenario de inquietudes culturales en pro de la defensa del patrimonio de la población. Pieza fundamental de este patrimonio artístico de la opera y como hito religioso es la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, de estilo gótico y del siglo XVI, con tres portadas, la principal de gran valor artístico y la que se abre al norte con un arco rebajado dentro de un marco decorativo. Destaca la torre Ochavada, de cuerpo circular, que culmina con el campanario y el altivo chapitel, que como una aguja apunta a los cielos. Esta iglesia está formada por tres naves y destacan en su interior notables retablos como el de la Virgen del Carmen, el del Centro y el de San Antonio, pertenecientes a los siglos XVII y XVIII. Igualmente sobresale el camarín del Sagrado Corazón de Jesús con sus columnas corintias, juntamente con el rico artesonado barroco de la sacristía. Un especial interés despierta el espléndido sepulcro de María Fernández de Torres, que mandó construir su hijo, Juan Pacheco, comendador de la Orden de Calatrava en 1547. Se trata de una obra renacentista hecha por Juan de Reolid. El sarcófago lleva una escultura yacente y un alto relieve de San Juan, juntamente con otros motivos simbólicos de buena traza artística y buen gusto. La ermita de Jesús Nazareno, que fue convento con anterioridad, ofrece sus notas de estilo barroco. Tiene tres naves separadas por arcos de medio punto y un precioso camarín. Se conservan magníficos retablos, como el de la imagen de Nuestro Padre Jesús, de Gabriel Borrás, el del presbiterio, de madera tallada, con la Virgen de los Dolores, y el del Niño de la Bola. En la ermita del Cristo del Humilladero, barroca, con su porche acogedor y su espadaña airosa, hay una hornacina en el retablo con la figura del Cristo. Dentro de la arquitectura civil, destaca el ayuntamiento, ubicado en un edificio de principios del siglo XVII, rehabilitado hacia la mitad del siglo XX, en el que destaca la prestancia de la fachada principal, que se corona con un campanario y el reloj, que controla las horas de la vida cotidiana de un pueblo que vive de sus recuerdos históricos y de sus inquietudes actuales. También hay que hacer referencia al viejo hospital, con sus portadas de los siglos XVII y XVIII, y entre los monumentos, el dedicado al sagrado corazón de Jesús, que en la mitad del siglo XX, realizó el escultor y liturgitano Antonio González Orea. Lopera fue conquistada por Fernando III el Santo en 1240. En 1446 sufrió el saqueo de los caballeros de Andújar, partidarios del condestable Miguel Lucas de Iranzo y Felipe II la Izovilla. En este pueblo, el arado de la historia ha hecho profundos surcos y la tierra ha dado abundantes frutos. La visita a Lopera hace que el caminante se lleve para su memoria y sus impresiones el mensaje que lanza el Valle del Guadalquivir, donde hay vestigios de asentamientos humanos, como el localizado en el sitio conocido como Los Morrones, que fue, dentro de este término municipal, estación romano-visigótica, tan estudiada por los arqueólogos. También el ambiente nos transporta a ese escenario en el que hicieron historia con sus correrías los caballeros calatrabos. Y asimismo se nos hace presente una tradición que se resiste a morir, la de los viñedos loperanos, con sus finos vinos amontillados, que ha investigado el cronista local José Luis Mantoja Vallejo. De todo esto quedan los viejos lagares de entrañables bodegas y el olor y el sabor a vino que nunca se van.